La masa está en su punto y poco a poco la rosca de Reyes toma forma en esta panadería, donde durante casi un siglo se elabora la misma receta cada año en esta fecha. No vendemos pan, ni vendemos roscas, vendemos recuerdos. Como nos explica José Piña, el encargado de la fabricación. Lo redondo de la rosca, porque este es el amor que contamos de Dios. La producción es masiva, casi una tras otra. Las roscas son adornadas con fruta seca, naranja y cerezas. Ya en el horno, cada 23 minutos están listas 98 piezas. La rosca de Reyes es un pan lleno de símbolos para los católicos. Representa la corona de los Reyes de Oriente, que visitaron al recién nacido niño Jesús. Todo esta decoración es por parte de las joyas de lo que los Reyes Magos entregaban a nuestro creador. Y para este Día de Reyes, en esta pastelería, que es una de las más tradicionales en la Ciudad de México, se produjeron 90 mil roscas de diferentes tamaños. Cajas pequeñas, medianas y grandes lleva Carla. Su familia ha comprado la rosca de Reyes aquí por más de 50 años. Llevamos años comprándola, es por tradición, siempre desde mi abuelita, mis padres y ahorita yo. De acuerdo con cifras de la Confederación de Cámaras Industriales, cada año se venden 4 millones de piezas en todo el país. La pandemia sí afectó un poquito, pero hubo venta, hubo venta, no nos podemos quejar. Por eso, sin importar el tamaño, la rosca de Reyes es una tradición que perdura. En México, Isa Osorio, Noticias. Gracias. 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 Gracias.